Shabbat Shalom Este es Rafael Todavía nos queda mando una hora para empezar el Shabbat Una semana que no pude hacer video Este Pasaron cosas que no fueron de De mi De mi Se desviaron la cosa y no pude hacer video Alma, ¿Quieres jugar con ellos? Sara y Lana Ven, que Alma está ahí Vengan Permiso que las nenas están Ahí va una por ahí Vamos a jugar con la amiguita Ok, Shabbat Shalom Shabbat Shalom a Max Ok Esta semana, pues como estaba diciendo Se me hizo difícil hacer video Tengo visitas Llegaron mi papá y mamá a visitarme Pasaron unas cosas que no estaban de acuerdo a mi plan Se me hizo difícil hacer video Pero vamos a hacer un video antes del Shabbat Vamos a ver que Hashem nos pone en la mente Para ver Vamos a empezar A veces A veces Nosotros queremos Ciertas cosas A veces nosotros tenemos Ciertos planes Y de la nada Y de la nada De la nada Pasa algo Que tú dices ¿Cómo es posible que esto pasara? Esto es uno en un millón Imposible Imposible que esto pasara Este Imposible que esto pasara Y dices Pero ¿Cómo es que si yo quería esto? Y era imposible Y estaba todo a punto de De darse Estaba a punto de que se concretara todo Y de momento Todo se va al piso Y por más que tú buscaste Entradas Salidas Soluciones Hiciste todo lo que estaba en tu poder Y todo Se fue Al piso Ese es el momento En que la emunada Se nos pone a prueba Ese es el momento En que tenemos Dos opciones Y las dos opciones son Bien sencillas Van a sonar sencillas Pero ponerla en práctica Es lo difícil Y son O todo viene de Dios O todo no viene de Dios Tú tienes dos opciones O todo viene de Dios O todo no viene de H Aquí es que nosotros Tenemos que poner en práctica Todo lo que escuchamos Todo lo que aprendemos Todo lo que cada día Le oramos a Dios Que nos ayude a mejorar Que nos ayude a crecer Ese es el momento Cuando nosotros tenemos que Todo está Que vemos que está por ahí Está a punto de concluirse Está a punto de realizarse Y tú dices Esto es para mí Hashem me está montando la señal Y de momento todo se va al piso Ahí tiene las dos opciones O es de Hashem O no es de Hashem Aquí hay dos opciones O existe Hashem O no existe Hashem La muna se nos pone a prueba Todo se nos pone a prueba Nosotros tenemos que estar fuerte En lo que creemos En lo que hemos aprendido En lo que hemos crecido espiritualmente Y entender Que nosotros no sabemos nada Que nosotros No sabemos Nada Que Hay un creador del universo Un padre celestial Que nos ama Que sabe lo que es mejor Para nosotros Pero a veces nosotros Creemos que sabemos Pero no sabemos Él es el que sabe Él es el que controla Él Él ve el futuro Nosotros no vemos el futuro Nosotros pensamos en ahora Hacemos En nuestra mente Nos formamos una película Viendo todas las cosas Planeadas Pero No vemos más allá Él es el que sabe Todos no sabemos nada Y en esos momentos Que nosotros creíamos Que se vemos todo Que todo se nos va al piso Que todo nos salió Como queríamos Que parecía que todo Estaba Ahí justo De que todo era perfecto Y Dios Se nos fue todo al piso Y sentimos Esa desilusión Que el mismo Hashem del universo Ese que está allá arriba Ese que está en el cielo Que no lo vemos Sentimos que nos rechaza Que nos está diciendo No, todavía no Tenemos que mantenernos fuertes Poner nuestro orgullo A un lado Y entender Que Él sabe más Que nosotros Y que Él ve Lo que va a pasar En el futuro Nosotros tenemos que ser fuertes No quitarnos Y entender La Gemara Dice No me acuerdo De verdad La Gemara Son tantas Gemarot Pero si no me acuerdo Era el tratado de Julín Pero Es un 60 70% Que nos dice El tratado bien Es la Gemara Dice Que la persona Que no tiene sufrimiento En 40 días Debe preocuparse Porque las recompensas Se la dieron En este mundo Si entendemos Que esta vida Va a haber pruebas Va a haber Sufrimiento Vamos a poder Pasar las pruebas Y vamos A ver Que al final Todo era Para bien Que Hashem Nos ayude A ver Que todo es para bien Que Hashem Nos dé Emunar En un mundo De tanta oscuridad De tanta Negatividad En un mundo Que a veces Nos salen Todos al revés Como queríamos En un mundo Que se nos va El mundo En contra Solo tenemos Una cosa Y se define En una sola palabra De dos letras La voy a decir En español Dos letras Fe 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 es la clave Para nosotros Pasar Este mundo Que estamos viviendo Ahora Entiendo que Los mensajes Que recibimos De la gente De las pruebas Que pasan Las cosas Que tanto nos pasan A nosotros Que hacemos los videos Como los que Están viendo el video Son cosas Que no están De acuerdo A nuestra Voluntad Tenemos que tener Fe No puedes perder La fe No puedes Desesperarte Y a veces Entiendo que Nos desesperemos Y Nos queramos Seguir Pero Ahí es que Tenemos que Tener más Fe Y poner Más fuerza Más Confianza Más 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 ganas No sé Cómo decir Un español Que Los hermanos De Los amigos Que me están Escuchando De De Latinoamérica Vamos por aquí Aquí están las nenas Me siguen Jugando con la amiguita Que es de Israel A vecina de arriba Es de Israel So Ok So a veces Tenemos que tener fe Lo único que nos queda Es la fe Dos letras Algo de dos letras Que a veces Tan simple Dos letras Y es Lo más grande Que necesitamos Cuando todo se va al piso Cuando todo se va abajo Cuando todos nuestros planes Cuando todos nuestras esperanzas Cuando todos nuestros deseos Con nuestra Toda Felicidad Ponemos la felicidad Miramos el futuro Pensamos en eso Nos vemos ya Realizando eso Y todo se va abajo Hay que hacer una cosa Y esa es la fe So a cada uno De Que los que me están mirando Por aquí Los que van a ver el video No podemos perder la fe No podemos perder la esperanza No podemos Parar No podemos Quitarnos No podemos No podemos No podemos No podemos Tirarnos al piso A llorar Y si nos vamos a tirar Al piso A llorar Es tirarnos al piso A llorar Donde el creador Del universo A pedirle Que Que Gracias 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 Para que se rían Los vecinos míos Los vecinos míos Me pasaron por el lado Y me dijeron Oh Te ves muy elegante Este So Seguir hacia adelante Y la vida Va a tener problemas Pero no porque tengamos un problema Vamos a parar Vamos a A dejarlo todo Vamos a creer en ese El creador del universo Y a eso que nos habla Dentro de nosotros Que es la Nechama Esa alma Esa alma Que está dentro de nosotros Que es conectada Con el creador del universo Que ese deseo Que sentimos De no quitarnos De no rendirnos Ese es el alma La Erika La Ana Raday Aloida El Shabbat Shalom Escriban donde nos están viendo Escriban donde nos ven Vamos aquí Para ver que hacen las niñas Antes del Shabbat Aquí están Sara Y Lana Shabbat Shalom ¿Qué es eso? ¿Internet? Shabbat Shalom Alana Alana Shabbat Shalom Alana Aquí Alana Alba Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom A ver que nos está viendo Vamos a seguir hacia adelante Vamos a estar fuerte Y al final del camino Vamos a ver La La salvación Con la ayuda de Hashem Que Hashem los bendiga Que le dé un Shabbat feliz De paz Que Hashem le conteste Las peticiones de su corazón Y en medio de la oscuridad Achen nos envíe luz Achen nos envíe luz Achen nos envíe luz